Música Tengo 81 años y voy caminando por la cornisa. Y en una escala de medida de un metro me queda solamente todo esto por recorrer. Y todo lo de aquí para allá ya lo recorrí. ¿Y cómo lo recorrí? Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación para construir un futuro. La toma de decisiones más importante que tiene un estudiante cuando está en la enseñanza media es cuando va a la PSU. Ahí empieza a formar su futuro y va a depender del resultado que tenga. Puede entrar a la universidad, puede entrar a un instituto profesional, puede entrar a trabajar o sencillamente se va para la casa. Esa decisión me tocó tomar a mí cuando yo estaba en el cuarto año de Humanidades. Que corresponde al segundo medio en la actualidad. Pero esa decisión no la tomé yo, la tomaron mis papás. Que son los que nos protegen y nos cuidan. Y me mandaron a estudiar aquí a Valdivia en la escuela industrial. En la escuela industrial estuve tres años. Egresé con buenas calificaciones. Y cuando terminé, dije, voy a entrar a la universidad. Y se había creado recién aquí en Valdivia, la Universidad Técnica del Estado. Con la escuela de construcción civil. Así que yo dije, voy a ingresar ahí. Y di el bachillerato, que es lo que es hoy día la PSU. Y como no me preparé, ni tampoco había instituciones que le ayudaran a uno a prepararse, me fue mal y fracasé. Primer fracaso. Seguidamente, dije, voy a intentarlo en marzo. Y en marzo me equivoqué en una prueba de matemáticas. Y cuando salí me di cuenta y quise volver para corregirla. Y no me aceptaron, así que volví a fracasar. No me quedó otra situación que entrar a trabajar a la construcción en esos años. Y me fui a Osorno, donde estaban mis papás en ese tiempo. Y entré a una empresa constructora grande que se llamaba Domínguez Valdés. Ahí estuve un año. Mi papá se vino de una Valdivia y yo dije, me voy a Valdivia. Y pedí el traslado. Y cuando estaba acá trabajando, la empresa empezaba a despedir masivamente a la gente en las fechas más importantes como ser la Pascua. Y los despedían a todos y los venían a contratar después del 15 de enero para no pagar la continuidad de las vacaciones. Entonces yo pensé, dije, esto me puede pasar a mí y mejor estudio. Así que volví a intentar estudiar. Y entré al primer año de la carrera de construcción civil y en esos tiempos nos daban la facilidad para que el bachillerato lo pudieran dar al término de ese primer año. Así que aprobé ambas cosas, con buenas calificaciones. Pero ese año fue extraordinariamente duro para mí. ¿Por qué? Porque yo venía de haber dos años sin estudiar. Las ciencias básicas, los que las conocen, son terribles. Y había que ponerle el hombro. Y además tuve que trabajar porque en el intertanto se había muerto mi papá. Así que los medios económicos estaban un poco complicados. Y me tenía que venir a las 11 de la noche desde el trabajo que era el hospital traumatológico que existe hoy día hasta aquí al barrio Miraflores donde nosotros vivíamos. Y me venía por el centro de la calle con frío, con lluvia, con neblina y con un susto tremendo. A los asaltos. Pero nunca me pasó nada, felizmente. Así que estaba esto todo muy bien. Y yo estudiaba con una beca de excelencia académica, se llamaba en ese tiempo. Y me llama un día la visitadora social, que así se llamaba en ese entonces, y me dice que me van a quitar la beca porque solamente se le iba a dar a los alumnos que eran fuera de la ciudad. Y yo dije, ¿qué hago ahora? Y como tenía buenos contactos, era buen deportista, unos amigos que estudiaban y otros que trabajaban en la Universidad Técnica de Temuco, me dijeron, vente para acá y aquí nosotros te recuperamos la beca. Así que le dije a mi mamá, me voy mamá a estudiar a Temuco. Pero, ¿cómo te vas a ir? Me dijo. ¿Y cómo te la vas a arreglar? No se preocupe mamá, yo me educo solo. Así que partí para Temuco. Cuando llegué allá, el ofrecimiento se transformó en media beca. Y esta media beca significaba que me daban la alimentación de lunes a sábado al mediodía. Y en los domingos y los festivos me lo tenía que arreglar yo solito con los ahorritos que tenía en ese tiempo. Y me iba a comer unos pollitos del centro. Todos los fines de semana me corrían unos ricos pollitos, así que no pasaba hambre. Pero lo lamentable de este cuento es que los pollitos eran unos pancitos chiquititos así. Y con eso me tenía que pasar los fines de semana. A medida que fui avanzando en la universidad, en cursos superiores, le empecé a dibujar a unos arquitectos que eran profesores de la carrera. Y con eso me ingresaba algún dinero para mejorar mi situación económica. Finalmente, egresé de la universidad con bastante esfuerzo, con mucha dedicación, y no repetí nunca un ramo. Saqué las más altas calificaciones de la universidad. Y, por suerte, más encima, me premian como el mejor deportista de la universidad. Y eché abajo el mito que dice que los buenos deportistas son malos estudiantes. Con este currículum me fui a trabajar a Santiago, a una empresa constructora, donde su jefe me conocía porque habíamos coincidido en trabajo cuando yo, antes de estudiar. Y me llevaron a Chillán a iniciar unas obras nuevas. Y cuando veníamos con el socio del empresario que yo conocía, a la altura de la plaza, se pega un palmazo en la frente y me dice, mira, te voy a tener que dejar aquí. Y me pregunta, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿qué le iba a decir? Nada. ¿Y cómo te lo vas a arreglar? Bueno, le dije, y miro para el frente, había un kiosco, le dije, compro un diario en ese kiosco y busco los avisos económicos y si hay alguna pensión me voy para allá. Bien, me dijo. Así que me hizo un cheque, me dejó ahí en la plaza. Quedé, pero bastante helado, diría yo, ahora parece fácil, pero en esos minutos era la primera vez que yo salía a la casa. Pero alguien en el colegio me había dicho, poderoso caballero es don dinero, y como andaba plata en el bolsillo, no le tengo miedo a nadie. Así que me fui a la pensión y al otro día me presenté a la actividad que era en el Ministerio de Arquitectura y ahí me recibí un señor que yo lo encontraba viejito y no tenía más de 50 años. Y este señor me acogió tan bien, me vio seguramente como un cabro desvalido, y él me solucionó todos los problemas mientras estuve trabajando en Chillán. Después de esto, al poco tiempo, la empresa me despide, me pagó una muy buena indemnización. Y con esa indemnización, o desahucio, yo terminé mi tesis y me intitulé. Después de eso, entré a la Corporación de la Vivienda, hoy día el Servio, me entré como inspector técnico de obra. Ahí había, estuve seis años. Y cuando eso ya me dio tranquilidad de trabajo y estabilidad, me casé con mi cual señora que está ahí presente, con la cual yo tuve cuatro hijos y en este momento tenemos siete nietos. 51 años de casado. Y buscando siempre una mejor situación económica, renuncié. Gran error, no recibí ningún peso. Pero me fui a una empresa impregnadora en esos años que pagaba muy bien y me fui al doble del sueldo que ganaba en la institución. A los tres años quebró. Y me tuve que ir a otra empresa, Becobal, que al año también quebró. Yo no soy el que quiebra las empresas. Y ahí empezamos a construir el edificio del Instituto Forestal de aquí de la universidad, que quedó en obra breza y de que después yo terminé como contratista particular. De ahí ingresé a Valdicor, la empresa de desarrollo humano que hay aquí en Valdivia. Hicimos un buen trabajo, un buen desarrollo. Hicimos 17 casas, varios edificios. Y además, controlábamos el transbordador que trasladaba los vehículos para la costa. El exceso de trabajo me pasó la cuenta. Todos mis amigos me decían no trabajes tanto, me decían, te va a pasar algo. ¿Qué me va a pasar a mí si yo soy un cabrón joven, deportista? ¿Qué me va a pasar? Y me da un surmenaje. Y les voy a hacer una recreación cómo sucedió esto. Estaba en casa de mi mamá conversando con ella cuando de repente siento una picazón aquí en la cabeza. Y me empiezo a rascar. Y cuando veo que se me viene un manojo de pelos en la mano, me lo meto disimuladamente al bolsillo para que mi mamá no se dé cuenta y le digo, me tengo que ir. Así que partimos con mi señora al médico. Logramos que nos den una hora, bien tarde ya, la última hora de la consulta, y el médico me dice que tengo un surmenaje. Y que probablemente se le va a caer el pelo para abajo y veo que en el lavatorio empieza a caer el pelo. Y me sigo refregando y estaba todo mi pelo ahí en el lavatorio. Me dieron ganas de llorar. No me animaba a mirarme al espejo. Estaba tan asustado que llamé a mi señora y cuando llega ella casi se va a la espalda de la impresión y me dice ¿qué te pasó? El doctor, le dije yo, que me dio ese champú y se me cayó todo el pelo. Le eché a la consulta el médico. Así que me dijo ¿y qué voy a hacer? Le dije, si yo soy el gerente de la empresa. ¿Cómo me va a sentar con estas pintas? Si tenía, me habían quedado unos pelitos por aquí, otros pelitos por acá. y para peor desgrasa una verruguita se me asomaba aquí. Parecía un ratón laucado. Horrible. ¿Sabes qué? Me miré así al espejo. Así que me dijo te vas a poner una peluca. Pero ¿cómo me voy a poner una peluca? Le dije yo, si yo soy el gerente de la empresa. ¿Y cómo me dijo si no te vas así? Así que me convenció. Llamó a la a la peluquera para que nos atendiera. Así que tarde en la noche ya estuvo trabajando. Le llevamos una muestra de mi pelo y una fotografía reciente. Así que me hizo una peluca la de día. ¿Qué es lo que hice yo? Al otro día me fui al trabajo con mi peluquita puesta y decidí pasar a la plaza. Era cerca de las 12. Y yo tenía un amigo que era muy copuchento. Así que dije, si estos me van a decir al tiro y se van a dar cuenta. Entonces no pasó nada. Entonces dije, esta cuestión funciona. Así que me fue al trabajo. Partí al trabajo, llegué como a costumbre saludando. Nadie me dijo nada. Así que me quedé muy tranquilo. Y en la tarde ya le digo al segundo de abordo que me iba a tomar una licencia porque me iba a operar de la cabeza para sacarme la verruguita fea que tenía acá. Así que eso hice. Y como me tenía que afeitar, eso lo usé después de excusa para cuando vuelva al trabajo que me habían afeitado la cabeza porque me había operado. Así que volví con un corrito de lana y sin pelo de la cabeza. Quedé así como la palma después de esto tuve como tres meses más y entré a trabajar a el IPB. Y en el IPB alcancé a estar tres años, tres años. cuando vino la fusión con la Universidad Austral y pasamos a ser la actual Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Aquí me desarrollé finalmente como profesional. Había estado en la actividad privada, había estado en la Administración Pública y ahora estaba en la Educación Superior. Profesional completo. Dije yo esto es lo mejor que no. así que aquí dirigí alrededor de 50 tesis. Me perfeccioné, asistí a Congreso, asistí a los encuentros directores de escuelas que se hacían todos los años para mejorar la educación y saqué un magister. Y fuera de eso saqué el título de Ingeniero Constructor. y el magister lo dice en Ciencias Mención Recursos Hídricos. Y cuando estaba yo haciendo un doctorado porque no quería ser yo la última chupada del mate del instituto, perdónen la expresión pero suena más agradable, y me llega el plan de retiro y me tengo que ir de la universidad y me jubilé ahora recién en marzo de este año y ahora estoy aquí frente a ustedes. Pero antes de terminar quiero hacerles un recuerdo que cuando yo era director de escuela tenía muy buena llegada con los alumnos. Siempre me buscaban debe haber sido porque era el más viejo y yo les preguntaba a los chicos y bueno ¿para qué me buscan a mí si tienes tantos profesores? Es que usted me da confianza y eso me dejaba muy tranquilo. Entonces yo siempre les recomendaba que no desfallecieran, que no malgastaran la plata de sus papás porque eran ellos los que le estaban pagando la educación y que siempre pensaran que detrás de ellos había alguien más desvalido. Piensa eso el señor. Tú no eres lo más malo que hay aquí. Siempre hay alguien que está más desvalido que tú. Y eso me hace recordar una cita que dice cuando un menesteroso se quejaba de su suerte porque se alimentaba de las obras que otro menesteroso dejaba pero un día mirando para atrás se da cuenta que venía otro menesteroso recogiendo las obras que él dejaba. Con esto termino. Muchas gracias. aplausos